No quiero ser madre, no voy a tener hijos y no por ello estoy incompleta, ni soy egoísta, ni tengo por qué dar explicaciones. La presión social nos hace sentir que rechazar la maternidad es algo malo y, en cambio, a un hombre nadie le solterá cosas como, quizás todavía no estás preparado, ya cambiarás de opinión o te arrepentirás de no tenerlos. Una mujer que no quiere tener hijos, en cambio, probablemente se lleve miraditas de condescendencia y un buen. Pero, ¿por qué? Si dices que, como en mi caso, que lo intentaste y que al final no fue, te miran con pena, cuando bueno, tampoco creo que sea una cuestión tan dramática. Y cuando dices que no quieres, te miran con... te juzgan, creo que te juzgan y la gente no te entiende y entonces empiezan los tópicos, ¿no? De eres egoísta, eres muy ambiciosa o eres rara. Parece que nazcamos con la etiqueta de madres en la frente, pero el instinto maternal tal y como lo conocemos no existe y el deseo de serlo se transmite a través de la cultura y la sociedad. Un paréntesis, que ya sé lo que estás pensando. Se ha demostrado que a la biología le basta con darte ganas de sexo para prolongar la especie. Pero el muñeco que te regalaron de pequeña, el cine o la publicidad, hacen difícil de imaginar una vida plena sin hijos. Solamente hay que ver los anuncios, ¿no? La publicidad, en televisión, que generalmente representan a una familia feliz en la mesa del desayuno y esa familia feliz está compuesta por una mujer, un hombre y dos niños. Además, idealmente niño y niña. Si tus deseos no se corresponden con los de la mayoría, parece que hayas hecho algo mal. Yo tengo la sensación de que las mujeres siempre se tienen que estar justificando y también tengo la sensación de que hagas lo que hagas, nunca aciertas. Si no tienes hijos, mal, porque no estás cumpliendo con el que se supone que es tu papel. Si los tienes y trabajas mucho, fatal, porque no les dedicas tiempo suficiente. Pero si los tienes y no trabajas, peor todavía, porque no te estás realizando profesionalmente. Mucha presión y pocas soluciones, porque el ideal de supermujer que saca horas de debajo de las piedras no es compatible con un sistema que todavía no ayuda a conciliar maternidad con trabajo. Como para que luego te llamen egoísta por no ser madre. Creo que todos contribuimos a la sociedad de distintas maneras y creo que se pueden crear muchas cosas, no solo vida. Dirá todo el mundo, ya, pero en España tenemos un problema de natalidad, ya, pero es que creo que es momento de que veamos el mundo de manera global y en el mundo lo que sobran son seres humanos. O sea que no vamos a tener un problema de que se vaya a despoblar el planeta. Cada día mueren en el mundo 15.000 niños menores de 5 años. ¿No es más egoísta no estar haciendo nada para evitarlo? Antes de cuestionar la decisión de no ser madre, piensa que quizás esa persona ya siente que su vida es plena, quizás tiene otras prioridades, está de acuerdo con Timón de Beauvoir en que la maternidad es una forma de servidumbre o no quiere traer un hijo a este mundo competitivo y agresivo. Pero la única razón realmente importante es que no necesita razones. ¿Por qué va a ser más digno dedicar su vida a alguien que aún no existe que amar a los que le rodean o limitarse a no molestar a nadie? ¿No es mucho peor ser madre sin desearlo de todo corazón? Si dejamos de juzgar a las no madres, evitaremos que algunas mujeres tengan hijos porque toca o para ser más mujer o porque lo quiere su pareja o porque un montón de gente les ha dicho que se den prisa y luego será tarde. No hay una opción mejor o peor y tú eres la única que puede decidir tu camino. Igualdad significa que no se espera ni más ni menos de ti solo por ser mujer y libertad que no se exija nada de lo que cualquiera haga con su cuerpo y con su vida.